Hay algo raro en tu voz, algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente que rosa mi mente, amor ¿qué será? No es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor y de verdad Electricidad, cuando tú me miras Algo sobrenatural, una sensación Que me fascina electricidad, cuando tú respiras Algo que hace revir en mi piel, me hace desvariar y me domina Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí con total claridad Pero si fuera que no, que me engañaste caí Mejor morir en la arena, que vale la pena arriesgarse No es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor y de verdad Electricidad, electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural, una sensación Una sensación Que me domina electricidad Algo que hace revir en mi piel, me hace desvariar Y me domina Y me domina Y me domina Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí con total claridad Un sueño, un sueño, una sensación A ver, que estáis verdad o es que yo me lo invento Y me da una sensación Que me da una sensación Y me da una sensación Gracias por ver el video.